Hace un tiempo hicimos un top de los mejores juegos de los Simpsons. Sin embargo, esta famosa familia no se salva de tener pésimos juegos en su larga historia. Y es por eso que hoy les traemos los que son, en nuestra opinión, los peores juegos de los Simpsons hasta la fecha. Recuerda que si te gustó el video, puedes darle like y compartirlo con tus amigos. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y sin más vueltas, comencemos. Bart vs. The Warn Luego de participar en un concurso de arte en el programa de Crusty, Bart gana un viaje por el mundo sin saber que es solo parte de un plan perpetuado por el malvado Sr. Burns. Como todos sabemos, el viejo Monty quiere eliminar a todos los Simpsons de la faz de la Tierra. Extraña historia, ¿verdad? El juego es enfáticamente malo, responde al género de plataforma y lo único que nos recuerda al programa en el que está basado es que controlamos a Bart. Algunos minijuegos intentan levantar un poco el nivel de un juego pésimo por donde se lo mire. The Simpsons Bartman meets Radioactive Man Otro típico juego de plataformas con la única particularidad de que su protagonista es Bartman. Esta vez, el hombre radioactivo necesita ayuda y será el alter ego de Bart quien calce el traje de héroe. El juego es malísimo, los escenarios no tienen nada que ver con la serie y los enemigos tampoco. Los controles y los gráficos son un calco a todos los juegos de los Simpsons que hizo a Klein. Y eso era lo único rescatable porque a pesar de que el personaje principal sea Bart, el resto poco tiene que ver con la familia amarilla. Hay un nivel en el que Bart vuela, pero el juego aburre mucho antes de que cualquier jugador se permita llegar a esa instancia. Otra historia triste sobre una buena idea horriblemente plasmada. The Simpsons Bart's House of Weirdness Quizás el juego menos popular de la lista debido a que fue exclusivo para PC. Lo interesante de los juegos de computadora de principios de los 90 es que tenían esa esencia independiente y experimental que los hacían en muchos casos distintos a los típicos juegos de consola. Básicamente era otra forma de pensar los juegos. Si bien este juego en particular no es revolucionario, el hecho de controlar a Bart en su habitación nos interiorizaba con el personaje desde una perspectiva algo más íntima y cotidiana. Entre los muchos objetos con los que se puede interactuar, algunos nos introducen en mundos de fantasías a los que se puede acceder en cualquier orden. A pesar de su carácter original, el nivel de dificultad es muy alto. Los gráficos son decentes para la etapa y si pensamos que solo ocupaba un disco de cinco y cuarto, no había excusas para no tenerlo. Bart's Nightmare Nuevamente controlamos a Bart. En esta ocasión tenemos que luchar contra las malas calificaciones. Muy divertido, ¿no creen? Bart se queda dormido mientras estudia para sus exámenes y cae en el mundo de las pesadillas. Al menos el sistema de juego es original porque caminamos por las calles de Springfield esquivando algunos obstáculos hasta que aparezca una hoja de cuadernos. Al saltar sobre Bart debe elegir entre dos puertas coloridas. Cada una responde a un nivel del juego. Como todos sabemos, lo original no siempre es bueno. Y este caso está a mitad de camino. El problema principal consistía en que era difícil dar cuenta del progreso hecho y la atmósfera surrealista podía volverse desprolija. Solo cuando Bart muere se veía a la familia viendo el examen pegado en la heladera. Bart vs. The Space Mutants Sin duda, el juego más representativo de los Simpsons en 8 bits. Extraterrestres intentan conquistar la Tierra y el único capaz de detenerlos es Bart. Para esto debe ocultar objetos que los malvados aliens necesitan con el fin de construir un arma de destrucción masiva. No habría que juzgar a este juego por su historia, pero sí por su jugabilidad. Era horrible. Casi como producto de un sistema educativo en decadencia, Bart responde a nuestros comandos de forma muy extraña. Le cuesta arrancar y detenerse y mejor no hablar de los saltos. Una buena idea en teoría, pero pésima en la práctica. Es por eso y más que este juego hoy se queda con el top. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Estás de acuerdo con el top? ¿Crees que faltó algún otro pésimo juego de los Simpsons? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres ser parte de la familia de TGN puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.